Eh, Tata, ¿qué tú tienes que decirle, papi? ¿Qué tú tienes que decirle a papi? ¿Qué tú tienes que decirle? Es un video que estamos haciendo ahora. Enrique, ¿tú hablas tú? Yo. Yo le agradezco a Dios y le digo, lo quiero mucho. Yo le agradezco a Dios por eso. Yo le agradezco a Dios por esta noche y por permitirme estar aquí. Me doy gracias a Dios por permitirme estar este día aquí, por permitirme estar en familia, por estar con mi abuelo, con mi madre, con mis primos, con mis tíos. Le doy gracias a Dios por un año más de vida, que llena a mi abuelo de salud, propiedad y mucho amor. Gracias. Gracias. Siga, siga, siga. Están sabiendo prestarme, hija, a usted y yo le doy gracias. Vengo. Ay, que linda. Amén, que a su nombre. Yo soy abuelo, pero no se está. ¿Por eso no? Sí, sufrido. Me siento más que bien, la familia que Dios me ha dado, amén. Dios que me ha dado. Segundo me metió, ¿por qué te pilló otra vez? Verdaderamente fue el reto con cada uno de nosotros, pero nunca nos dejó solos, amén. Nunca se nos fue, nunca dijo, me voy por el otro lado. Siempre nos ayudó y siempre nos dio lo que nunca podía conseguir en otro lado. Lo primero que le digo a Dios mío, que está en un momento ahora mismo, que solamente Dios puede sanar y puede curar, sanar esa enfermedad. Pero me gustaría más que el día que le vaya a aparecer en la mano de nuestro Señor Jesucristo, no confiando en otra cosa que no da solución a la vida eterna. Si no, como dice la palabra de Dios, que Él es la verdad y Él también, y nadie podría ir al Padre si no es por el mío. Y que Dios lo guarde y lo protege, que a donde quiera que usted, que se le puede, que tiene unos hijos, que aunque estemos lejos, siempre nos vamos a llevar de los consejos que Él siempre ha pedido. Espérate para allí, Espérate para allí, mami, venga también. Dilias Pérez. ¿Qué he hecho? Mamá, aquí, la tercera hija de Enrique Pérez, Francisco Pérez, como tiene en su cédula. Me siento orgullosa del Padre que Dios me ha dado, fue un Padre muy recto, pero hoy se lo agradecemos, porque hoy tenemos la frente bien en alto porque esa misma educación se la dieron sus familias de él y él no la dio a nosotros es algo que viene quedando que así va la cadena y tenemos un buen darle un buen ejemplo a nuestros hijos porque él me enseñó lo bueno no lo malo me siento orgullosa no me puedo quejar del padre que tengo porque nos dio todo lo que él pudo darnos y que Dios me le dé un año más o muchos años más de vida y que se salga yo le doy gracias a Dios por esta noche tan maravillosa que me tiene señora pasada con todos mis hijos aún falta Frank pero aquí está su presencia porque siempre ha sido un hijo bueno en Flar su presencia está aquí muy gracias a Dios que a mis hijos que sigan en el camino que su padre le ha enseñado que se han unido que esta unión la mantenga no por esta noche sino por siempre que siempre se han unido y que Dios déjame bendiciones para cada uno de nosotros y a mi esposo que Dios le dé su vida y su salud y que él sabe que es lo mejor que puede darnos a todos gracias Rikin y tú Wilkin ¿qué tú dices al papá? dile al papá dice al papá dile al papá y tú Dione ¿qué le dices al papá Dione? Catherine yo le pido al señor que le dé mucha vida y salud a ellos a todos a todos nosotros empezando por mi amor que le dé que lo ayude a que pueda haber muchos años más de vida y que pueda haber a los demás vivientes Angeli Edwin ¿cómo son? ¿nubito? todo haz la oración ahí desde el inicio de la cena amén vamos a estar mami venga amén amén ¿qué te da la oración mami? a mentísimo Dios tú que mueres a las alturas Padre amado te damos gloria y honra Padre amado gracias por el privilegio de que tú nos ha dado de estar aquí unido en familia que nos ha llamado gracias Señor Jesús no porque somos mejores que muchos sino que te ha placido Padre amado de que este año finalizando Padre amado y todavía nuestro Padre está en pie Padre amado es por tu misericordia y por tu amor Padre amado que te mueres que tienes lo mismo en control de todo lo que sucede y de lo que acontece también Padre amado mira lo que vamos a dirigir Padre amado que nos caiga bien a cada uno de nosotros cuídenos protégenos Padre amado los que están aquí a los que no están aquí Padre amado su favor que te pedimos en el nombre de Jesús amén y amén que usted no suelta a nosotros viejo mis hijos resuelta a ustedes que yo le he dado a ustedes que todos sean vivos todos compartan juntos todos sean una sola persona todos los que tengo luché por ustedes y sigo luchando quisiera que me ayudara a encaminar esos nietos de sus hijos como yo quisiera pero que yo tejo en un quebran con esto solo Dios solo Dios es el único que sabe hasta donde me pude llevar ¿sabes? yo les pido a ustedes que digan que si algo quedó delictor en alguno de ustedes que me perdonen porque como Padre cuando había que dar esos pasivos se los vi si aquí hay que quedárselo también se los doy mientras tenga fuerza ¿sabes? me agradezco a esa bella y hermosa mujer que el Señor me ha dado no ha sido una mujer ha sido como una madre para mí porque me ha entendido como Dios no me rechazaba de brazo la quiero la expreso que me haga perdonado la travesura que yo hice en el tiempo le pido perdón de las que ustedes a ella la pongo ahí adelante papi déjame pasilla riquito tengo para decir a ustedes déjame pasilla con papi déjame pasmiento oye tengo para decir a ustedes que en la vida se cometen muchos errores no esté el escapó de que yo haya cometido Mario y ella ya está cometido pero si he cometido yo sé que yo le pido perdón Gracias.